Pa' que du? Como si fuera una chancleta No te lo puedo firmar pero no tengo dudas tampoco Yo les voy a enseñar a hacer el derretido perfecto Yo no sé si alguna vez te has visto un comercial Donde están promocionando un queso Y agarran dos pedazos de emparedado y los separan Y se chorrea como un queso así por el medio Y tú dices que man A mi nunca me queda así Ah, pero sale Kimberly Y dices que a mi si, a mi si Entonces yo hoy Te voy a enseñar la sencillez La simpleza de hacer un buen emparedado Hacer un derretido que todo el mundo en la casa te va a comenzar a respetar más Y van a comer un derretido único Ahora, antes de comenzar Yo quiero hablarles de la historia del emparedado La historia del emparedado 2 data Desde 1762 Que estaba este man Se llama John Montague ¿Quién es John Montague? Era el conde de Sandwich Por eso se llama Sandwich Sandwich es un lugar que queda al sureste de Inglaterra Y este man era el conde Entonces el conde John El mismo John Estaba en el casino Estaba sentado Y él tenía hambre Pero no se quería levantar Porque estaba en una racha El tipo estaba tirando dados Ganando Al conde ¡Vaya, te uniré! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Señor, pero lo quiero todo separado No, no tengo tiempo para eso Agarra, partes el pan a la mitad Y metes todo eso allá adentro Que yo me lo voy a bajar Y él me... Bueno, señor Eso es lo que usted diga Y el man va y regresa Y le trae este emparedado Vieno de carne, queso, vegetales Y así mismo va para adentro Pero entonces la gente alrededor de la mesa Que vio la pega Porque el tabaco En ese momento ¡Ey, este man está comiéndose eso! ¡Qué locura! ¡Ey! Manda uno ahí para decirme Me da la suerte Y la ronda de emparedados Va a todo el mundo Y así el conde de sándwich O Earl of Sandwich Nació ese día De hecho hay una cadena En Estados Unidos Que se llama así ¡Ah! Hasta pasó un emparedado Hay ciencia Piga esto Aquí yo tengo queso Obviamente vamos a hacer un derretido Así que necesitamos quesos Tengo aquí panes Tenemos dos de mis panes favoritos Pan de mantequilla Pan de pasita Acá yo tengo también mantequilla Y tengo mayonesa Tenemos entonces Vamos a empezar nuestro primer emparedado Mantequilla aquí Ahora Esto es clave No se fajen con su mantequilla Pónganla en el microondas Pónganla en una Derritenla en un sartén En una ollita Donde ustedes quieran No va a pasar nada Vamos a armarlo de Queso americano Que es el queso este de plástico Que no es mi favorito Pero para los efectos de un derretido Es el queso perfecto Ahora Primer error Cuando tú estás armando un emparedado en casa Este es el primer error La gente siempre pone el queso así Pero no Vas a doblar el queso Y vas a ponerlo en el medio ¿Qué pasa? El queso se va a derretir El va a derretir para allá Y el va a derretir para acá Si tú pones queso aquí Él se va a desbordar Y vas a perder queso Y eso no es lo que nosotros queremos Segundo queso aquí Si tú quieres el golpe de queso Ese comercial Quieres grabar el comercial Quieres grabar el comercial en tu casa Le pones un tercer queso Te vas a home Sacaste la bola por la ventana Y te van a Te van a respetar Entonces tú pones esto aquí Y cerramos Ven Ven como hay un espacio aquí Para que el queso Comienza a fluir Y no se vaya la porra Entonces tú cierras eso Y te va a quedar esto ¿Ok? Bien Agarras un poquito de la mantequilla Se la brocheas aquí arriba Y esto va para la plancha O a un sartén caliente Como yo tengo acá Y esto está precalentado A una temperatura media No está muy muy caliente Porque después se quema Vamos para abajo Ahora Al igual que la mayoría De las cosas que hemos hecho aquí Hay un juego De paciencia Tú debes esperar A que ese queso Que está ahí adentro Se derrita Ahora vamos a hacer Una segunda variación Del derretido Porque hay gente Que agarra su emparedado Y comienza a meterle espatulazos Y lo comienza a presionar Le da hasta que te queda Como si fuera una chancleta Esta vez vamos a utilizar Mayonesa Ponemos un poquito de mayonesa En una de las tapas En otra de las tapas Aquí de esta manera Y vamos a variar los quesos Esta vez yo voy a poner Un poquito de Queso suizo Que es el queso que tengo a mano Igual lo doblamos a la mitad Ponemos una rodajita De queso suizo ahí Y acá tengo queso mozzarella Que también voy a doblar A la mitad Voy a poner aquí arriba Y otra mitad Aquí arriba Por igual Voy a cerrar esto Aquí vamos a poner Un poquito de mayonesa Vamos a llevarnos Un poquito para acá Y la vamos a poner En la placa Aquí Mayonesa Y van a ver la diferencia Y aquí en este momento Es donde vamos a presionar Vamos a darle la vuelta A esto Para que vean El color Que ha tomado Mira esto Wow Aplauso Y la multitud Se vuelve loca Y la multitud se vuelve loca Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Y no te preocupes Y no te preocupes No lo andes zarandeando No lo andes moviendo Déjalo ahí Déjalo ser Kimberly Déjalo ser Vamos a hacer esto La genialidad hecha Pan Que es el pan de pasita El que sea que se le ha inventado El pan de pasita De verdad Debe tener una estatua En alguna parte del mundo Es increíble Me encanta Vamos a hacer lo mismo Pero esta vez Tengo un invitado especial Este man que está aquí El jamón Hay muchas cosas Que suceden Cuando haces las cosas mal Algunas veces Tú estás conmigo En emparedado Y esto me da rabia Y la parte de abajo Tiene el queso Pero entonces Esta de aquí está como volando Y tú lo volteas O algo y plup Se te cae la otra tapa Ahí me ha pasado Cantidades industriales No por mis manos Pero porque el que sea Que lo armo No sabe lo que está haciendo Primero Vamos a hacer igual Uno con mayonesa Y uno con mantequilla Primero Va la mantequilla Pan de pasita Súper rápido Súper sencillo Y nuestra mayonesa Sí Pan de pasita Con mayonesa Ciencia número uno ¿Qué es lo que hace Que tu emparedado Permanezca pegado? El queso Si el queso actúa Como una goma ¿Por qué vas a poner La goma solamente En un pedazo? Lo que debemos hacer aquí Es poner queso En la parte de abajo Queso en la parte de arriba Y el jamón siempre va a ir En el medio Cosa que cuando se derrite De los dos lados Abrace al jamón Como si nunca se hubiesen visto Pero sabían que nacieron El mismo día Y son gemelos Que se pararon Dos horas después A reunir a su familia En un solo lugar Que es el emparedado Y aquí nos hemos encontrado Armando este delicioso Emparedado Ahora miren Vamos a hacer una X Al revés Queso Jamón Jamón acá Y un queso En la otra X Contraria Aquí Y cerramos Para que voy a existir Bien, perdón No ¿Moyo de mollo? Ah, sí Tuvimos un leve Percance en la estufa No podemos hacer Dos cosas al mismo tiempo Entonces Nuestro pan con mayonesa Se pasó Pero Pero Realmente Así es como tiene que quedar Miren esto Pan con mayonesa Pan con mantequilla Ahora vamos a verlo mejor Ok Vamos a dejarlo aquí Un ratito Para que se termine de dorar Y ahora regresamos A nuestros emparedados No se preocupen No va a volver a pasar Eso me pasa por Hacer dos cosas al mismo tiempo Cuando realmente Solamente puedo hacer una Ok Tenemos acá Nuestro queso suizo Voy a poner un poquito De queso suizo aquí Un poquito de queso suizo acá Y nuestro jamón Aquí Y nuestro jamón acá Ok Recuerden Esta simplemente es la base Para hacer cosas Ustedes en la casa Pueden meterle Lo que le dé la gana Aquí adentro Así que vamos a llevar Esto a la plancha Pan de pasita Tiene azúcar Ya sea porque Es el azúcar natural De la pasa O porque simplemente Alguien le agregó Azúcar en la fábrica Eso pasa Así que Debemos tener En consideración Que ese azúcar Se va a querer caramelizar En algún punto Así que no le suban La candela A su plancha O a su sartén Aproximadamente Unos 3 a 4 minutos De cada lado Listo Primero vamos a partir El queso El emparedado De queso amarillo Y luego vamos a partir El de queso mozzarella Y queso suizo Con mayonesa Mantequilla ¿Sabían lo que les estaba hablando Desde un principio? Cuando partes un emparedado Quieres ver como se derrite Ahora ojo No se perdió nada de queso Nada quedó botado Vamos a partir esto a la mitad Y esta es la toma El money shot Como le llama Todo el mundo Un minuto de silencio Por todos esos emparedados Gallos que te hayas comido Y no es esto Y yo sé que lo quieren volver a ver Así que vamos a partir Este de acá Pal de pasita Plancha Jamón Vamos a ver De que estamos hablando aquí Y escucha el crunch Y mira Aquí es diferente Pero queda como de película Mira eso Si pudiera le pido matrimonio Pero ya estoy casado Bienes y señores La ciencia detrás de El sándwich perfecto El derretido perfecto Tal y como tiene que ser Ya saben Hay ciencia detrás de todo Hasta para hacer un emparedado Tan sencillo como este Y que quede perfecto Ustedes agarran esta bacha emparedado Se pasean por el frente De la casa de Kimberly Y justamente cuando muerden Y hace así Crunch La miran directo a los ojos Y le dicen Que sopa Va a quedarse cancaneando Va a quedar en el aire Perdida Cuatribuleada Voy a regresar al recreo Con esta vaina No se puede No se puede Acuérdense Síganos Aquí abajo Se suscriben Para seguir más videos Una vez a la semana Una vez a la semana ¿Qué les cuesta? Una vez a la semana Van a ver un video Bien interesante Bien brutal Y si no Arroba voy a preñado Allá me escriben Ven la receta Me preguntan Lo que ustedes quieran Me pueden comenzar a seguir En Instagram Fuera de esto Nos vemos la próxima semana Chaboyo No hay tenapas El visionario de hoy Hombre Es que estoy cansado Esto es un poco de ñamería ¿Qué? Ñamería Dícese De locura O de personas Que hablan cosas Que no tienen sentido Ey Estás bien ñame Ñamería Como la vainita Quizo ayudar inho ¡Suscríbete al canal!